El dióxido de carbono es un gas natural compuesto por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Se produce a través de la respiración de los seres humanos y también mediante la descomposición del cuerpo de los mismos. También hay otra forma que es del tema artificial, ¿cierto? Que es por las industrias, por algunas acciones también humanas, pero principalmente es por la quema de los combustibles fósiles, como el carbón, el gas y el petróleo, ¿cierto? Pero hay algunas otras acciones que también ayudan mucho a que esos gases se generen, como los incendios forestales y también las erupciones volcánicas. Importante precisar que el dióxido de carbono es un gas que, en conjunto con otros, forma lo que son los gases de efecto invernadero. Así funciona el dióxido de carbono, que ellos acumulan todo el calor recibido por los rayos del sol y lo van soltando. Ahí es donde ya tenemos un aumento en las temperaturas. También vemos que algunos de los ciclos naturales del dióxido de carbono se rompen y ahí es donde tenemos un gran impacto en nuestro medio ambiente, porque afectan directamente los ecosistemas y alteran todo el ciclo climatológico que tenemos. En el ámbito cotidiano también se pueden llevar a cabo acciones para reducir las emisiones de CO2. Como lo son a la hora de adquirir un electrodoméstico, es importante conocer su grado de eficiencia energética, aplicar en el día a día los tres principios básicos de la economía circular, reducir, reutilizar y reciclar. La movilidad sostenible es una gran aliada. Si se trata de distancias cortas, se puede optar por caminar o utilizar bicicleta, pequeños actos que minimizan el impacto de la huella de carbono en el planeta.